Ah, estamos en ya 26 días para que empiece el Mundial, 25 en realidad, 23 para que juegue la Argentina, no sé. Qué nervios. Yo te voy a decir, yo estoy muy manija. No me digas. Muy manija para el Mundial, muy manija. ¿Vos? Mira vos. Y yo te iba a usar un término que usan los chicos ahora, pero no me sale, no me sale, no me sale. Me olvidé, me olvidé. Mientras tanto, chac, tomamos contacto con Qatar. Allí está Jaled Jalar. ¿Cómo está, Jaled? Salamu alaikum, Mariana. Mariano, el placer de escucharnos. ¿Cómo va? Malaikum salam. Me están cerca de ustedes, por más que estoy lejos. Malaikum salam. Muy bien, Mariana, ¿sabía que lo sabías? No sé si Mariano lo aprendió ya, el saludo en árabe. La verdad, no. Bueno. Pero bueno, lo puedo aprender. ¿Cómo es el...? Salamu alaikum. ¿Cómo? Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. A la flauta. Walaikum salam. ¿Qué quiere decir? Walaikum salam. Que quiere decir que las bendiciones de Dios sean contigo. Ajá. Y vos respondés lo mismo para ti. La paz y bendiciones de Dios sean contigo. Muy bien. ¿Qué hora? Primero me quiero ubicar que todavía, Jaled, no me ubico. Acá son las 6 y 20 de la tarde. Y allá... No, el sol. No. El sol, la noche calurosa. ¿Qué pasó? A ver ahí si te... Si retomamos, Jaled. Ay, bueno, ahora retomamos. Espera. Ahí está. El calorcito debe ser en la noche de Qatar, ¿no? De hablar. Divino. Pero además, mirá lo que son estas imágenes. Jaled, ¿me escuchás? Ay, no, dice. A ver, ahí estamos. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. Hola, hola, hola. Ahora sí. Jaled, parás. Ahí estamos. 6 y 20 de la tarde en Buenos Aires. ¿Qué hora en Qatar? 12 y 20 de la noche. 28, 30 grados la temperatura. Hay una brisa que por lo menos te acaricia, pero hace mucho calor durante el día. Oscurece muy temprano. 5 de la tarde y para la época que vengan todos los argentinos y todas las personas del mundo, va a oscurecer entre 4 y media y 5 menos cuarto. Hay que aprovechar el día, pero como hace mucho calor, es como que se vive más. De noche que de día. Ah, mirá. Eso para los argentinos es fenómeno. Fenómeno, ¿no? Sí, porque nos gusta la noche. Y vienen estas palmeras. Vamos a mostrarles las palmeras que tiran un vapor a la noche durante el día para bajar la temperatura. Sí, sí. Justo en este momento no está ocurriendo, pero pasa que es como una... No, me estás cargando. Es agua de las palmeras. Sacás un paraguas y hacés un reel para las redes sociales, hacés un videoclip, lo que vos quieras, porque bueno, esto es lo que tiene de Pintoresco este maravilloso país, un país de primer mundo que está con los brazos abiertos esperando a todo el mundo, a este crisol de razas que se van a unir a partir de que comience el Mundial, el primer partido del 20 de noviembre, entre el país anfitrión, Cátar y Ecuador, que van a abrir la plaza. Pero si ustedes quieren, no sé cómo estamos de tiempo, me van avisando. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Yo estoy para estar hasta las 6 de la mañana, si quieren. Lo único que nos importa es el Mundial, Hallett. Vos dale. Bueno, yo les cuento dos cosas. Uno, un poco mi look. Un look, podríamos decir, para la noche. Igual estoy vestido así desde el día, ¿no? Remerita, jean. Es muy cómodo andar en túnica, pero tengo el más baja. El más baja creo que le dejé a Mariano de regalo uno. Sí, claro. No me acuerdo ya, porque llevé tantos regalos. ¿Qué es el más baja? Es como si fuera el rosario, pero lo que usamos los musulmanes. No es nada religioso, no es que a veces cuando yo lo regalo me dicen, gracias, voy a estar protegido. No, nosotros nos protege Dios nada más, pero lo tengo de facha, como quien dice, un regalo que me hizo mi amiga Natacha, que me lo mandó de Argentina. Así que, bueno, tengo aquí el más baja. Y ya que estamos hablando del color, de la música, de hacer un reel, un videoclip, tengo una sorpresa para ustedes. No sé si primero vamos a ir a ver mi look varonil que me hice la barba. A ver. Ah, mirá. Y además, me corté el cabello, pero en una zona típica, antigua, hay que vivir esta experiencia con los indios. Ustedes se preguntarán, ¿todo es lujo en Qatar? Sí, pero hay que meterse en las calles para conocer absolutamente todo. Un lugar se conoce conociendo a su gente. Y eso es lo que hicimos en América para ustedes. En Qatar nos vamos a encontrar con mucho lujo, pero una de las experiencias que todos deberíamos hacer en este país es venir a cortarse el pelo y hacerse la barba con los indios, que son los que trabajan, que es una barbería de barrio, como hay muchas en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Yo estoy muy acostumbrado a hacer esto. Lo hago como algo personal. Aquí no van a haber lujo, no van a encontrar cosas del otro mundo. solo para hombres, vamos a entrar, vamos a ver gente de Pakistán, de la India, mucho tenido, le sacan las canas. Y vamos a probarlo junto a todos ustedes a ver cómo sale. Salam Aleikum, brothers. Nice to meet you. Fine, and you? Salam Aleikum, Salam Aleikum. Bueno, aquí está el mudir, ¿no? Salam Aleikum, nice to meet you. Salam, good. Anaismi Khaled, what's your name? Anaismi Khaled. Anaismi Khaled también? Bueno, también se llama Khaled. Esto ocurre mucho, yo que pienso a veces que mi nombre, yo no porque, bueno, lo sé, pero en la República Argentina no hay mucho Khaled, pero aquí te encontrás en el mundo árabe, aunque él es de, where are you from? India, India. De India, de India, que es de la India y se llama Khaled. Vamos a hacer la experiencia con todos ustedes. Miren cómo también hacen masajes, que esto está bueno. Aplauden y todo y te hacen unos masajes. Y aquí vemos cómo hacen para tener el pelo el cabello tan negro. Fíjense que están haciendo un tenido. Y ahora nosotros nos vamos a someter a mi compadre, a mi tocayo, Khaled, a cortarme el pelo y también a emparejarme la barba árabe, como soy de origen árabe. Lo hacemos en exclusiva para América y A24. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora se viene la hora de la verdad Lo que vinimos, lo más importante Hacernos la barba Como las barberías que hay en la República Argentina Pero en Doha, Catá Con la barba hecha Peinados Y con los masajes me hizo ver las estrellas Pero para los soñadores como yo Nos encanta 25 real Son 25 real Aproximadamente 7 dólares Aproximadamente 2 mil pesos argentinos Muy parecido al precio que te pueden cobrar En la República Argentina Cuando te corta el pelo Pero acá, y estás en la barba La diferencia es que nos hacen además masajes Muchas gracias, mi hermano Salam Aleikum Muy bien, muy bien Bueno, mi tocayo Halep en exclusiva Haciéndonos el cabello, la barba Y masajes en Doha, Catá La cara de placer que tenía Halep Con los masajes Te digo Que era para la historia Te gustaron los masajes No lo había editado Así que después lo voy a tener que buscar Cuando termine la cobertura Pero me hizo ver las estrellas Y esto me pasó en viajes anteriores Y dije, ¿por qué no mostrarlo para televisión? Una experiencia que los argentinos Tienen que hacerlo aquí en Doha Pero Halep, esperá Porque como todo es medio caro en Doha Yo estaba pensando Si voy y lo hago ¿Cuánto cuesta? Bueno, 25 real catarí No me hicieron descuento Yo después cuando termino dije Era un precio especial para mí Me dijeron no 25 real catarí 2 mil pesos aproximadamente Creo que en Argentina Barba y corte Está más o menos el mismo precio No sé, lo mismo, Mariano Sí, ojo No, está casi Y te digo más Más barato Más barato que acá Bueno Más barato que acá E incluyó Sí, e incluyó los masajes Pero ojo Me metí Siempre este es un consejo Para vayas a donde vayas No vayan solo a los lugares Que están en las avenidas Hay que meterse en las calles laterales Que ahí es mucho más barato todo Porque el alquiler es más económico Porque vas a encontrar cosas Que quizás no son tan populares Pero sí lo son para la gente del lugar Pero ahí, Jaled De hecho ahí estaban cortándose el pelo Sí, pero ahí te pregunto Cuando vos decís Bueno, metete en las callecitas Ahí por fuera de las avenidas Y por fuera del circuito más mundial ¿Es seguro? Porque viste que lo primero Que uno quiere saber Es ok, me meto en lugares Así medio escondidos Que está buenísimo Es seguro Mariana, es uno de los países Más seguros del mundo Está en el ranking número 2 A nivel mundial Con respecto a lo que estaban hablando Hace un rato los argentinos En Qatar no quieren tener personas Dentro de las cárceles O detenidos Al contrario Claro Cuanto menos personas haya Es mucho mejor Claro O sea, el parámetro es ese Jaled, qué bien rodeado que estás Te digo que mientras vos hablás Pero Ellas hacen todas las moriquetas A vidas y por ahora Contanos quiénes son La Jalestito Bueno, vamos a preguntarles a ella Esto que está pasando La verdad Sin que todavía estén los argentinos Es muy loco Me contacté con un tocayo mío Que no se llama Jaled Pero que es el padre de las chicas Y también está la mamá Tenemos el consentimiento Para que salgan al aire Y está en el hotel Se me eriza la piel Se lo juro por Dios Está en el hotel al lado mío O sea, Doha muy pequeño Pero justo cuando le hablo Me dice Estoy pegado a vos Y me dice Mirá, estas son mis hijas Cuando me manda el video Digo, no Tienen que estar al aire Me dice, no Mirá la obra que es Digo, por favor Tráemelas Bueno, me las trajo Y vamos a conversar con ellas Primero, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Delfi ¿Cuántos años tenés Delfi? Yo me llamo Jaled Yo tengo nueve Nueve añitos Y por acá, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Sofi ¿Y cuántos años tienes Sofi? Tengo seis Seis Las mujeres siempre mienten Con la Dali Y está bien Esas están vestidas Vamos, chicas Vengan para acá Vamos a ir al escenario A ver si Leandro se pone Por allí abajo Y nosotros armamos Como un escenario Miren cómo están vestidas Cuéntenme primero La ropa que tienen Que es de Argentina, ¿no? Bueno, tienen nuestras iniciales De nombre Delfi y Sofi Y obviamente Estamos vestidas de Argentina Porque vinimos a alentar A la selección Y vinimos a bordo Del Tango Dios Ah, bueno Vinieron en el avión De Maradona ¿Vieron ese avión? Sí, el que está todo Muy conocido Y todo tuneado Por adentro Con Diego Armando Maradona Sí Exactamente Bueno, las chicas No son las azafatas Porque ellas Por supuesto que van a atender Mucho mejor Y son mucho más bonitas Y no son tampoco Los que trabajan dentro del avión Pero vinieron Y además van a bailar Van a cantar con nosotros Cuéntenme algo más Ustedes ganaron algunos concursos Hicieron temporada en Carlos Paz Son unas artistas Sí, hicimos temporada en Carlos Paz Ganamos el premio Carlos Al mejor espectáculo infantil Y también ahora En este verano Vamos a volver A Carlos Paz A ese mismo teatro Para volver a hacer La obra de teatro Generación Powers Wow Generación Powers Escúchame, son las princes ¿Y cómo lo buscamos en las redes? ¿Son las princes? Son las princes, sí Ah, porque ahí las vi Las princes y un bajo de S.O.C. Ah, las princes guión bajo De S.O.K. Se los volvemos a repetir Por si no se lo saben Dale Las princes guión bajo De S.O.K. Que el de S Siempre está supervisada por sus padres Aclaramos esto Claro Y Delfi y S.O.F.I. Y Delfi es la princes Delfi y S.O.F.I. OK Muy bien Claro, las pueden buscar Seguirlas Están supervisadas por los padres En las redes sociales Como siempre tiene que pasar Cuando hay menores Vamos a hacer la canción Del mundial Estamos con tiempo ¿Qué edad tienen? ¿Cómo hicieron? Para esta pregunta Sí me interesa ¿Cómo hicieron con el colegio? Porque terminaron ya El ciclo lectivo No, estudiamos online No, pero Usted escucha Estas chicas son chicas del mundo Estudian online O sea, se conectan a Argentina Vía online Y ahí hacen ¿En qué grado estás? En cuarto ¿En cuarto grado de vos? En primero En primero, muy bien ¿Y estudian idioma? ¿Estudian todas las materias Correspondientes al ciclo lectivo? Claro, estudiamos todo Y ahora estamos estudiando inglés también ¿Y árabe, no? ¿Saben alguna palabrita en árabe? ¿No? Salam aleikum Salam aleikum Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quieren hacer algunas preguntas a las chicas? O se las transmito yo O las engancho ¿Están con mamá y papá? ¿Están con mamá y papá? ¿Están con mamá y papá detrás de cámara? No quieren salir No quieren salir Pero están ahí atrás Y está bueno aclararlo Porque obviamente que son menores Y las estamos poniendo en pantalla Siempre con el ok de los papás Que eso es importante Métalo que hay el padre Métalo que hay en cámara Métalo que hay del papá Miren, ahí está Ahí está el ok del papá No, no, ponle arriba No, eh, eh Jaler Ah, pará Mostrá el tatuaje Esperá, mostrále, lea El tatuaje Miren el padre El tatuaje que tiene Ah, mirá ¿Y por qué gracias 1960? Tatuaje de Maradona Ah, Dios Ah, 1960 por el nacimiento de Diego El año de nacimiento El nacimiento de Diego Y me cuentan que por aquí hay No, ¿tu hermanito cumple el mismo día que Maradona? Claro, el 30 de octubre ¿Cómo se llama tu hermano? Diego Armando Gallo Diego Armando Gallo Se llama el hermano que cumple el 30 de octubre Y ahí entendemos todo Sí Ahí entienden todo el fanatismo por Maradona Ya vamos a conocer la historia de los padres Pero los conocí hoy hace un ratito Así que bueno, seguramente los vamos a tener Jale ¿Tenemos la canción del mundial? Sí Sí, dale, hagamos la canción del mundial Hasta Catar Recorriendo el mundo entero Vamos la hinchada No deje de alentar Hacemos canciones Bailamos Hacemos contorsionistas Hacen de todo Unas artistas propiamente dicho Se quedan hasta el final del mundial Así que seguramente las vamos a volver a tener con nosotros Por supuesto Jale Jale, placer de tenerlas Nosotros queremos mostrarte algo a vos Ahora A ver, sí ¿Qué me quieren mostrar? Te queremos mostrar algo, Jale Mirá A ver Vamos a Hola Gonza Sorbo Que te quiere mostrar algo Hola Gonza, buenas tardes Buenas tardes chicos La verdad que estoy escuchando a Jale Desde Catar Con las nenas cantando Y yo estoy cerca de algo Que ahora se los voy a mostrar Que el 13 de noviembre va a llegar a Catar Y espero que vuelva al país Vamos a entrar Te digo, nos estamos mandando por un sectorcito Que tal vez estamos interrumpiendo un poco Pero miren donde estamos Y miren lo que tenemos en este momento Pesa un poquito más de 6 kilos de oro Y es algo que va a venir en breve Uy, qué bueno Mejor dicho Esperemos que venga en breve Porque tenemos la original Esta es la original Vení, vení, vení Vení, acércate Acércate Así la podemos ver bien de cerca Porque acá tenemos 6 Un poquito más de 6 kilos de oro Y es la copa del mundo Y no la podemos tocar Yo el único acercamiento que tengo es esto chicos Lo hago por ustedes Lo hago por todo el mundo Por toda la Argentina Pero este es el único acercamiento Gonza es la posta a posta Lo más cerquita que podemos estar Porque Es la posta a posta Estuvo viajando por todo el mundo Está pasando por las 32 confederaciones Todavía faltan algunas Antes de llegar a Qatar Se va a Uruguay en breve El 27 Ya mañana es el último día Y se va a Uruguay Y pasa por los últimos países Antes de ir a Qatar Que llegará El 13 de noviembre Nos contás Porque el detalle Es que son dos personas Sosteniendo el mundo ¿No? O sea Tiene todo un significado La copa Son dos personas Sosteniendo el mundo Bueno mira Mariana te cuento Esta es la segunda Porque la primera copa Brasil ganó tres copas del mundo Hasta el 70 Y Brasil se quedó con esa copa Después mandaron a hacer una nueva Lamentablemente Ningún país que gane más de tres copas Va a poder tenerla Porque esta va a seguir pasando De país en país Ojo Si Argentina sale campeón Y es el deseo que tenemos todos Va a venir a la Argentina Y va a estar un tiempito con nosotros Pero solo la va a poder tocar El campeón Los jugadores Y hasta el presidente Messi todavía no la puede tocar Chicos Todavía no Messi todavía no la puede tocar La mirada de cerca Como todos nosotros Es más Te digo Hay una imagen de Messi Cuando perdimos la final Que está muy cerca Y yo te digo Hoy soy Messi En ese momento Porque la estoy mirando A nada A 20 centímetros Ojalá Ojalá chicos Esta copa Que pesa un poquito más De 6 kilos de oro macizo Vuelva a la Argentina Vos sabés que Perdón Vos sabés que en el año 2010 El año 2010 La copa La real Estuvo acá en el piso De América Noticias Estábamos haciendo el noticiero Y la trajo una compañía Muy importante de tecnología Trajo la copa aquí Esa misma Estuvo aquí Realmente Y sí Son los campeones del mundo Los únicos Y ahí lo vemos a pantalla partida Parte de lo que fueron Las dos selecciones De El 6 Lo veo a Berto Y al Checho Batista Digo Todos los que participaron Exactamente En la del 78 Y el 86 Claro Chinotapia Ahí están Y recordemos Que el domingo Se cumpliría Mejor dicho Cumpliría año Maradona Estamos muy cerca De su aniversario De Diego Que fue Uno de los que la pudo tocar Aprovechamos Con esta imagen Que nos regalás Desde el móvil Volvemos a Catar Porque después vuelve Esta copa El 13 de noviembre Y la Argentina Esperando poder Alzarla Nuevamente Jaled Nada Te quisimos dar Así como Un regalito También Que nos autorregalamos De poder ver La copa Contanos Digo La expectativa Que se está generando Un hotel Que está pegado A donde yo estoy parando Y están Justo Con lo último Están esperando Que sea el 20 de noviembre Y claro está Las elecciones Van a venir mucho antes Recuerden que el 16 De noviembre Juega Argentina En los Emiratos Árabes Unidos Frente a este país Que está Enfrente a Catar Va a ser el último partido Como despedida Antes de empezar La copa del mundo El 22 Con Arabia Saudita Cuando abra La jornada En esta primera ronda La selección De Lionel Messi Bueno Impactante Jaled Cada salida Con vos Y a medida que nos acercamos Con más cosas Por descubrir Que nos vas a hacer Ver la Catar Que todos los que vayan Van a poder disfrutar Y también Todo aquello Que podamos recorrer Con vos Gracias Y retomamos contacto Un beso grande Dale Un abrazo grande Salam Aleikum Gracias Abrazo fuerte Bueno y les recuerdo